Entonces, por ejemplo, usemos esto para el caso del pozo de potencial, para calcular, por ejemplo, el valor esperado de la posición. El valor promedio de la posición para una partícula en un pozo cuadrado. Entonces, ¿cómo sería eso? El valor esperado o el valor promedio, pongo el operador en medio y aquí opero. Aquí poner el operador en medio no tiene mucha diferencia ponerlo en cualquier otro lado porque es el operador posición. Entonces, multiplico esta función, asterisco, por esta otra función, me sale un seno cuadrado y luego resuelvo esta integral, ¿no? Reduzco el cuadro, hago la reducción del cuadrado, obtengo esta otra integral, esto sale cero y por lo tanto la posición media me va a salir a medios. Es decir, sin importar el nivel de energía, siempre el valor esperado para la posición de la partícula va a ser la posición media del pozo. Entonces, podemos calcular el valor medio de la posición al cuadrado. Si calculamos el valor medio de la posición al cuadrado, pongo aquí en vez de x, x cuadrado, ¿no? Nuevamente resuelvo la integral y en ese caso me va a salir a cuadrado tercios menos a cuadrado entre 2n cuadrado pi cuadrado. Entonces, a diferencia del valor esperado de la posición al cuadrado, el valor esperado de la posición al cuadrado, sí depende del nivel de energía, ¿no? Depende de la posición del nivel de energía y no va a ser la posición media. Si calculan ustedes el valor esperado de la cantidad de movimiento, y aquí sí tiene mucho que ver el operador, ¿no? Porque si yo pongo el operador cantidad de movimiento aquí en medio, es un operador diferencial que es la menos ih barra derivada respecto de x. Entonces, ahí sí importa de que yo lo ponga aquí en medio, lo multiplico por la función de onda sin asterisco a la derecha. Al multiplicar quiere decir que la derivada va a aplicarse sobre este seno y luego resuelvo la integral, ¿no? El resultado de esa integral va a salir cero. Pues el valor medio de la cantidad de movimiento de una partícula en un pozo de potencial es nulo. Es como si tuviera en reposo. Pero de su valor cuadrado va a salir dependiente del nivel de energía y va a ser n h barra cuadrado pi cuadrado entre a cuadrado. Y aquí podemos nuevamente ver el principio de incertidumbre. A ver, recuerden ustedes que la desviación cuadrática media, nosotros lo determinamos en el caso de un... En el caso de una distribución discreta, lo determinamos así. Y yo les pedí a ustedes que mostraran, ¿no? Hicieran un... Me acuerdo que hicieran un cálculo ahí. No sé si lo habrán hecho. Que muestren esto, ¿no? La división cuadrática media del S es el valor medio de S cuadrado menos el valor medio de S al cuadrado raíz cuadrada. Entonces, para obtener esa misma relación aquí en mecánica cuántica, el valor cuadrático medio similar a este se calcula también así, pero calculando valores medios o valores esperados, ¿no? Que sería esto. Por lo tanto, esto de acá sería igual a la integral de phi asterisco por todo esto por phi diferencial de X. Pero si ustedes, por ejemplo, hacen esa integral, reemplazando en la integral, van a poder mostrar que sale justamente lo mismo, ¿no? Sería la media de A cuadrado menos el valor medio elevado al cuadrado. Entonces, si ustedes aquí, por ejemplo, calculan la desviación cuadrática media para la posición, obtienen esto. Entonces, sustituyen aquí el valor medio de X cuadrado, que es esta cantidad. Sustituyen el valor medio de X, que es A medios al cuadrado. Y van a obtener A cuadrado entre 12 menos A cuadrado entre 12 en el cuadrado pi cuadrado. Calculan la desviación cuadrática de la cantidad de movimiento. Esto de acá es cero. Entonces, solamente me queda el valor medio de P cuadrado, que es esto. Y si ustedes multiplican las dos desviaciones cuadráticas de la posición y la cantidad de movimiento, obtienen esta cantidad. Entonces, va a depender del N, ¿no? El mínimo valor de este N ocurre para N igual a 1. O sea, para el nivel base del pozo de potencial. Y sale 0,568 H bar. Eso es mayor o igual que H barra medios, ¿no? Por lo tanto, se está cumpliendo el principio de incertidumbre en este sistema. Pero noten que no se está llegando al valor mínimo, ¿no? Se llega a 0,568 H barra. Entonces, no siempre un sistema cuántico va a cumplir que su dispersión en X y en P, la multiplicación, va a ser mayor o igual que H barra medios. O va a ser igual a H barra medios, ¿no? En este caso, no obtenemos H barra medios porque recuerden que yo les comenté que para obtener H barra medios, las distribuciones de las funciones de onda tienen que ser gaussianas. Y en este caso, para el pozo de potencial, no sale pues gaussiano, ¿no? Esto no son gaussianos, ¿no? Son senoidales. Por eso es que no sale el valor mínimo, ¿no? Que sería H barra medios. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta?